Los periodistas de videojuegos Durante muchos años hemos conocido estos personajes que si bien llegaron de alguna u otra forma a los videojuegos De entrada sabíamos que eran las gentes que promovían los juegos en cada país y al menos en México nos decían si eran buenos o malos Hubo uno de ellos que se especificó en una sola consola que era la consola que más dominaba en el mercado Si, Nintendo Y si, Gus Rodríguez El padre de las consolas o el padre de los videojuegos en México fue una de las personas que aunque no fue objetivo porque no había más competencia en consolas que Nintendo y Sega y aunque Nintendo estaba por encima de Sega Sega tenía mayor potencial que Nintendo pero el emporio de Nintendo no le importaba pues ellos tenían el mercado acaparado No se hablaba más de lo que fueran los títulos de Nintendo fueran buenos o fueran malos y así sucedió durante mucho tiempo Sin embargo, cuando nació Sony el Dreamcast y la Xbox empezaron a surgir periodistas por todos lados Sabion 2 Fanboys Hay gente que hablaba a diesta y siniestra de la consola que él conocía y echaba pestes de aquellas que no conocía y hasta la fecha se sigue presentando ese mismo fanatismo Hay personas que hablan sincera y honestamente de cada juego y de cada compañía pero por otro lado vemos a aquellas personas que no se dedican específicamente a hablar de los juegos sino de sus preferencias y de sus gustos Hablar de un videojuego es complicado es difícil y no cualquiera lo sabe hacer Tendríamos que ser objetivos y la verdad para ser objetivo en un videojuego no cualquiera Tendrías que ser alguien que conoce muy bien el mercado que has probado infinidad, infinidad de juegos así como también conocer todos los estilos de juego y eso muy pocos lo hacen Tendrías que pasar casi la mayoría del día y de la noche probando juego tras juego tras juego así mismo probando consola tras consola tras consola Si, sabemos que en la actualidad solamente hay dos pero recuerda que hubo un momento en que había hasta 5 consolas que competían por estar encima de la montaña Habemos muchas personas que hablamos de videojuegos Hemos probado una moderada cantidad de videojuegos y no somos expertos en la materia Sin embargo, tratamos de dar nuestra mejor opinión para que juzgues y decidas si es conveniente o no comprar un videojuego Hablamos de nuestras experiencias para que tú tomes la mejor decisión al comprar o no un juego Los periodistas que están dedicados a hablar de videojuegos de manera objetiva saben lo que hacen y hablan con exactitud pero a veces son tan estrictas sus críticas que te amargan el juego aún antes sin haberlo probado y cuando lo pruebas resulta que para ti fue un buen juego es complicado esto de ser periodista de videojuegos es complicado hablar de un juego y es complicado analizar un juego de raíz así como las compañías nos han presumido sus buenos juegos y a la mera hora han salido una basura también ha habido juegos que han sido criticados y a la hora de probarlos han tenido un gran éxito estos dos perfiles de periodistas van a seguir existiendo sin embargo tú como gamer tienes que tomar la mejor decisión podemos y podemos hablar de cosas y podría ser que el resultado para ti sea diferente sin embargo no está por demás escuchar la opinión de unos o la de otros las malas y las buenas a los que les gusta y a los que no les gusta para que así tú tomes la mejor decisión y tu dinero no se vea tirado a la basura si es que es el caso en fin hablar de los periodistas de videojuegos es complicado y es denso tú tienes tus elegidos tú sabes que en YouTube hay una gran variedad y arsenal de personas que se dedican a esto y sabes a quién acudir cuando realmente necesitas disipar todas tus dudas de sus juegos hay grandes personajes en la web que te pueden ayudar a elegir un gran juego tú tomarás tus mejores decisiones y no hagas caso de aquellas opiniones arenosas amargadas y críticas destructivas a cada título porque recuerda lo que para nosotros es pésimo para otros puede ser la gloria porque cada quien está enfocado a un estilo de juego y tú no te tienes que sacrificar nada más por la opinión de una u otra persona yo me despido no sin antes preguntarte nosotros estamos con los videojuegos pero los periodistas de videojuegos están con nosotros si te gustó este video acuérdate dale like y suscríbete ey 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 recuerda cada quincena la taberna del gamer y suscríbete y suscríbete y suscríbete